Anhelo que exista otra vida, y en esa no voy a perderte. Seré más valiente, te buscaré antes, te juro que no llegaré tarde. No importa en dónde me toquen hacer, te voy a encontrar. Y si no existe el transporte para llegar a ti, lo voy a inventar. Te buscaré antes de que te rompan el corazón, lo voy a impedir y te rogaré que me mires, que me creas, que llevo todas las vidas perdiéndote, pero en esa no, no otra vez, no nunca más. Tiene que existir otra vida, en alguna debe haber una posibilidad para un nosotros, en alguna debo ser menos idiota y detenerte, en alguna debo ser un poco más sensato para saber que perderte no tiene ningún aprendizaje.